Dios les bendiga amados Qué hermosa es estar en su presencia Nada mejor que disfrutar de la gloria de Dios hermanos Emociones se embullecen, el alma descansa Nuestro espíritu se exalta y la gloria de Dios desciende Bendito sea nuestro Señor A izquierda, derecha, a un lado, al otro hermano A una distancia verdad batallando todavía con esto Salude a su hermano, dígale Dios le bendiga Si es la esposa, al esposo dele un abrazo, un beso Si es alguien que le gusta nomás salúdele todavía Estoy hablando con los solteros Y después pueden tomar asiento, pueden pasar jóvenes Muchas gracias, bendiciones para todos ustedes amados Mateo capítulo 5 versículo 13 al 16 Parte del sermón del monte hermano Parte del sermón del monte Vosotros sois sal y luz La iglesia que es sal y luz Continuamos hermanos con nuestras exposiciones de la palabra de Dios Descifrando, mirando, examinando las características de la iglesia hermanos El carácter de la iglesia, la forma de trabajar de la iglesia Que es la iglesia hermanos en este tiempo Y ya tenemos todo este año con esto hermanos Y Dios nos ha bendecido bastante Hoy vamos a ver la iglesia que es sal La iglesia que es luz Capítulo 5 versículo 13 Lo tienen amados Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere Con que será salada No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y hollada por los hombres Versículo 14 amados Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero Y alumbra a todos los que están en la casa Versículo 16 Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Así alumbre vuestra luz Delante de los hombres Así hermanos Vosotros sois Vosotros sois Esa es la palabra linda hermanos Vayamos rápidamente Entrando ya en materia Vosotros sois primeramente sal Sal La sal hermanos En la palabra de Dios Tiene varios significados Varias connotaciones Diferentes formas Dependiendo en que texto Y en que contexto Lo están leyendo En esta ocasión hermanos La forma de la expresión De nuestro Señor Jesucristo Cuando nos dice Vosotros sois sal Lo que nos está diciendo Es que vosotros Sois los que Conservan Vosotros sois los que Preservan Preservar Hermanos La sal Es emblema De incorrupción En este texto Que estamos leyendo Vosotros sois La iglesia Vosotros sois el pueblo Vosotros sois las personas Que no van a permitir Que la corrupción avance Amados de Dios Nunca ha sido Tan relevante Estos versículos Como en este tiempo Tan difícil Tan oscuro Tan tenebroso Tanto mal Tantas situaciones Adversas Que se están presentando Amados de Dios La batalla Va a reciar Quiero advertirle Hermanos Que en los siguientes Meses Años Décadas Si el Señor No viene por su iglesia Las cosas Se van a poner Más difícil El ambiente Se va a poner Más tenso La iglesia Va a ser Más rechazada Perseguida Va a ser hostigada Va a ser objeto De burla De parodias Y de un montón De circunstancias Adversas Amados Prepárese Estamos esperando Que Cristo vuelva Por nosotros Pero la palabra De Dios Nos advirtió Que en los últimos días La maldad Se multiplicaría Con esto La corrupción Con esto Los males Con esto Hermanos Todas las perversidades Y todas las cosas Que no van Hermano Acorde A la voluntad Y al propósito De Dios Y Dios Nos está poniendo En medio De una generación Maligna Porque en la iglesia La que detiene Los males La corrupción Y aquí viene Algo más profundo Todavía Amados Escuche esto El juicio De Dios No viene A este mundo Porque la iglesia Está aquí Dios ama La iglesia Dios ama A nosotros A usted Personalmente Individualmente A todos Y a cada uno Dios nos ama Hermanos Y si el juicio Se detiene Es porque Hay pueblo Santo Es porque Hay remanente Es porque Hay pueblo Que ama Y que sirve Al Señor Y somos Nosotros Los que Detenemos La corrupción Del mundo Pero a la misma Vez hermanos Estamos Postergando El juicio De Dios Porque Amado Porque primero Es salvación Antes que El juicio Primero Es la oferta De salvación De sanidad De restauración Y de cambio A través De Cristo Jesús Después De rechazar A Cristo Entonces Ya viene El juicio De Dios Me están Comprendiendo Santos Entonces Entendamos Algo Aquí La sal Es emblema De incorrupción La corrupción Significa En la Biblia Algo que Se desvanece Que se Desaparece Algo que Hace daño Algo que Hace mal Lo que Contamina Y lo que Destruye Bien importante Entender esto Hermanos Lo que es La corrupción Estamos viviendo En tiempos Corruptos La política Está corrompida Y eso Ya de muchos Años El sistema Educativo En el cual Están nuestros Hijos Está corrompido La sociedad En general Está corrompida Se está Desvaneciendo Sus valores Sus principios Su ética Malos Conceptos Bíblicos Los están Desvaneciendo Desapareciendo La misma Sociedad Se está Se está Haciendo Daño El mal Se está Levantando Hay Destrucción Hay Contaminación Que es lo Que hace La sal Detiene Lo profano Y lo Perverso Vosotros Has rechazado El mal Lo has Echado Fuera En el nombre De Cristo Jesús Detiene Lo profano Y lo Perverso La sal Es el poder Hermano Que Dios Nos ha Dado Para Preservar 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 Hermanos Preservar Significa Proteger Resguardar Para que Se conserve Su estado Le voy a Dar un Ejemplo Hermanos Los que Son de Allá De donde Yo soy De Chihuahua Muy cerquita Del cielo Casi Casi Hermanos Hay algo Bien Nuestra Gastronomía Es muy Amplia Usted Sabe Que En México La Gastronomía Cambia Porque Es tan Amplio Y es tan Se ha Considerado Que la Gastronomía Mexicana Vino a Ser ya Un valor De la Humanidad Completa Hermanos Por su Riqueza Bueno En Chihuahua No nos Quedamos Atrás Pero hay Algo Hermanos Que Nosotros En Nuestro En Nuestras Costumbres Y Cultura Acostumbramos Mucho Que es La Carne De Res Ahora En La Antigüedad La Carne De Res Hermano Se Consumía Pero No Se Tenía Hermanos Refrigeración Por lo Tanto Cómo Se Preserva Cómo Se Conserva Una Carne Que Después Hermano Se Comienza A Corromper A Descomponer Ahí Es Donde Entra La Sal Mi Suegro Que Ya Dios Lo Llamó A Su Presencia Hermanos Él Era Una Persona Que Conocía Bien Esta Le Vamos A Llamar Esta Técnica Gracias Hermana Rosy Esa Preciosa Técnica De Hacerlo Que Es Lo Que Hacía Primeramente Hacía Un Cuarto Al Aire Libre Con Con Una Especie De Alambre No De Alambre Pero Un 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 Screen Gracias Hermana Rosy Si no Está Aquí Ella No Me Saca Nadie Del Apuro Porque Tenía Que Aislarlo De Los Mosquitos Y De Cualquier Otro Contaminante A La Carne Se Se Le Hacía Hermanos De Unos Pequeños Muy Delgados Se Les Ponía Sal Y Se Ponían A Secar La Carne Se Preserva Con La Sal No Permite Que Aparezcan Los Contaminantes Me Están Siguiendo Santos Y Puede Durar Semanas Meses Y Hasta Años Sin 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 Que Se Haga Ningún Mal Sin Que Se Descomponga Y Mantiene Sus Sabores Rica Si Quiere Comer Carne Carne De Chihuahua Y Si La Quiere Comer Hermano Preservada Hermano Más Sabrosa Todavía Ya Ya Le saqué Hambre Para Que Ahorita Vayan A carne Asada Que Hay Hoy Algo Así Verdad Carne Asada Fry Y No Sé Qué Más Por Ahí Los Gringos Son Los Que Se Van Encargar Hoy Hermano Así Que Gloria al Señor Por ello Pero Lo Que Quiero Decirles Hermanos Es Que La Sal Es Lo Que Es Lo Que Preserva Lo Que Hace Lo Lo Que Hace La Conserva Conservadores Que 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 Se Que Se Que Se Que Se Pudra Que Se Contamine La Iglesia Eso Es Lo Que Es Hermano Eso Es Lo Que Somos El Medio Del Mundo No Permitimos Que Las Cosas Se Vayan Al Extremo Nosotros Mantenemos La Balanza De La Justicia De La Ética Pero Para Poder Nosotros Mantener Una Sal Sípida No Insípida Pero Sípida Hermanos Tenemos Que Practicar Lo Que Predicamos Lo Que Vivimos Esto Es Importante Hermano Por Eso Es Que Nosotros Conservamos Nuestros Valores La Iglesia Conserva Lo Que Es El Núcleo Familiar El Matrimonio Conserva Nuestros Hijos La Iglesia Y Ahí Se Derivan Otras Cosas Como Las Libertades Civiles Hermanos No El Libertinaje Que El Mundo Allá Fuera Conoce No Somos Políticos Pero Entendemos La Política Hermanos No Somos Personas Que Nos Envolvemos Con Algún Partido Político Pero Si Votamos Por Aquellos Que Están A Favor De Nuestra Ética De Nuestros Principios Porque Porque Nos Nos Rechazamos Lo Que Va En Contra De Lo Que Dios Ha Establecido Matrimonio Entre Un Hombre Y Una Mujer No Fue Establecido Por Una Cultura Sociedad Fue Establecido Por Dios Por Dios Y La Iglesia Tiene Que Mantenerlo Sustentarlo Protegerlo Porque Somos La Sal Que Preserva Las Instituciones Divinas Me Están Comprendiendo Nuestros Hijos Hermanos Deben Y Tienen Que Servir A Cristo Jesús Tienen Que Conocerle Porque Ellos Van A Recibir De Nosotros La Herencia De Bendición Que Si Cristo Se Tarda A Su Vez Van A Transmitirlo A Sus Hijos Y A Sus Hijos De Sus Hijos Me Están Siguiendo Y Que Es Lo Que Nosotros Heredamos A Nuestros Hijos Estilos De Vida Trabajo Amén Honestidad Dignidad Respeto Todos Estos Son Principios Que Dios Nos Ha Enseñado De Cómo Vivimos Y Esto Preserva Preserva El Bien En Nosotros Amados Somos La Sal De La Tierra Tenemos Que Caminar De Esta Manera Hermanos Por Eso La Palabra Dios Dice Vosotros Sois Sal Pero También La Escritura Nos Dice Vosotros Sois La Luz Quiero Que Entienda La Diferencia Aquí Amados La Sal Detiene El Mal La Luz Hace Que Avance El Bien Por Eso Es Que En Dos Componentes En El Sermón Del Monte Nuestro Señor Jesucristo Nos Dice Esto Sois Vosotros Detienen El Mal Y Avanzan Con El Bien Rechazan Lo Malo Rechazan Lo Perverso Rechazan Lo Que No Es De Dios Pero Hacen Que La Obra De Dios Camine Hacia Adelante Sustituimos Los Males Sustituimos Hermano Esa Gloria Mundana Perversa Por La Gloria De Dios Y Su Presencia Me Están Siguiendo Santos Esto Es Importantísimo En Estos Tiempos Hermano La Iglesia Es La Solución Para La Sociedad No Es El Sistema Político Social No Es La Psicología No Es La Consejería No Es La Terapia Hermano Lo Que La Gente Necesita Es A Cristo Porque Cristo Es El Que Cambia Y Transforma Las Personas No Es La Religión Y Las Creencias No Son Los Pensamientos Personales Hermanos Es La Iglesia Llena De La Presencia De Dios La Que Tiene La Solución A Los Problemas Que Pasa Cuando Una Persona Viciosa Desobligada Que Maltrata Que Golpea Que Se Violenta Que Hace Mal Contra La Sociedad Que Es Carga La Sociedad Cuando Viene A Los Pies De Cristo Es Transformada Es Cambiada De Tal Manera Que Deja Sus Males Deja Su Mala Manera De Vivir Para Convertirse En Un Hombre De Bien En Una Mujer De Bien Que Se Dedica A Su Familia Su Hogar A Su Trabajo Que Respeta Las Autoridades Y Que Vive De Una Manera Ética Correctamente Ante Los Ojos De Dios Y Agrada A La Sociedad En Que Rodea Ojalá Hermanos Y Entendamos Y Comprendamos Esto Somos La Sal Porque Detenemos El Mal Somos La Luz Porque La Luz Hace Avanzar Los Bienes La Luz Primeramente Su Significado Es Es Emanación Luminosa Energética Es Lo Que Hace Que Los Cuerpos Que Las Cosas Sean Visibles Para Que Esto Suceda Tiene Que Haber Un Ojo Que Pueda Darle O Ver El Color La Forma De Estas Cosas Hermanos De Allí El Por Que La Palabra De Dios Nos Enseña Les Enseñaba El Miércoles Que Hay Gente Que Está Ciega No Ve Ciegos Que Guían A Otros Ciegos Ceguera Porque Creyendo Ver No Ven Y La Luz Eso Es Lo Que Hace Que Los Cuerpos Se Vuelvan Luminosos Y Que Haga La Posibilidad De Que Un Ojo Pueda Discernir La Forma Y El Color Tú Iluminas Cuando Tú Entras A Una Sala Donde Hay Oscuridad Entró La Luz De Cristo Contigo Posiblemente Cuando Te Vayas La Luz Se Va Contigo Pero Por Un Momento La Gente Puede Reflexionar Y Entender Los Conceptos Y Las Ideas Espirituales Y La Voluntad De Dios Y El Propósito De Dios Aunque Después Se Ha Rechazado Porque Tú Cuando Le das Luz Iluminas El Lugar La Estancia Y Eso Hace Que La Gente Pueda Percibir Entender Una Realidad Que Antes Le 6 6 22 La Lámpara Del Cuerpo Es El Ojo Si Tu Ojo Es Bueno Tu Corazón Tu Alma Tu Interior Es Bueno Pero Si Tu Ojo Es Malo También Tu Interior Es Malo Porque El Ojo Percibe Mira Discierne Capta Pero Si Estás Ciego Espiritualmente No Ves Por Eso Cuando Tú Vas Tú Vas Alumbrando Iluminando Con La Luz De Cristo Con La Lámpara Que Es La Palabra De Dios Por Eso Dice La Escritura Que Cristo Vino A Salvar Lo Que Se Vea Perdido Pero Los Hombres Rechazaron A Cristo Porque Amaron Más Las Tinieblas Que La Luz Porque Sus Obras Eran Y Cristo Le Dijo Por Eso No Quiere Venir A La Luz Porque Cuando Vienen A La Luz Sus Obras Son Reprendidas Observe El Que Es Viciado El Que Es Malo El Que Tiene Ojo Malo No Quiere Que Le Digas No Le Gusta Juntarte Contigo Porque Cada Vez Que Te Oye Hermanos Su Conciencia Se Vuelve Hermanos Le Comienza A Guijonear Interiormente Cristo Le Está Dando Oportunidad De Cambio Pero La Gente Endurece Tanto Su Corazón Que Se Vuelve A Las Tinieblas A La Oscuridad Donde Todos Los Gatos Son Pardos Y Nadie Dice Nada La Iglesia Hermano Recalca La Iglesia Señala El Mal Señala El Pecado La Iglesia Pone Línea Marcamos El Paso Ponemos Conceptos Ideas Éticas Verdades Fundamentales De Una Sociedad Establecida Ya Ya Oigo Como Político De Luy Me Están Escuchando Santos Cuando Hay Ceguera La Luz Queda Imposibilitada Entonces El Hombre En su Condición Natural Es Incapaz De Recibir La Luz Espiritual Por Cuanto Carece De La Capacidad De Discernir Lo Espiritual De Ahí Primera De Corintios Que Nos Enseña Que Hay Un Hombre Que Es Espiritual Y Otro Natural La Versión Reina Valera Le Dice Animal Bendito Sea El Señor Por Ello Hermano La Palabra De Dios Nos Enseña Que Usted Y Yo Somos Hijos De Luz No La Señora Que Se Llama Luz Sino La Luz Que Ilumina La Luz Que Viene Del Cielo Hermano Y Somos Llamados Hijos De Luz Hermano Hijos Del Día Caminamos A La Luz De Cristo Jesús Mediante La Renovación Y Mediante El Nuevo Nacimiento Que Es En Cristo Jesús Hermanos Ojalá Me Esté Comprendiendo Esto Somos La Sal Somos La Luz Somos La Esperanza Pero Imagínate Si Estás Hermanos Hundido En Algún Pecado En Algún Vicio Si Estás Tropezado Si Estás Caído No Dice La Palabra Que La Lámpara No Se Pone Debajo De Un Almud No Se Pone En El Suelo Se Pone En El Centro Y Arriba Que Nadie Me Vea No No Que Te Vean Al Cabos Que Te Portas Bien Dígan Amén Que Significa La Luz En Las Escrituras Voy Muy Rápido Son Varias Las Definiciones Que Podemos Encontrar Pero Déjeme Darle Cuatro Rápidamente Las Escrituras Definen La Luz Como Conocimiento Como Justicia Como Gracia Y Como Verdad Y Puede Haber Muchas Otras La Bondad La Misericordia Todos Esos Factores Esas Dádivas De Dios Son Luz Iluminan Pero Creo Que Estas Cuatro Son Son Pilares Conocimiento Conocimiento Conocer A Cristo Es Que Se Ilumine Tu Entendimiento La Gente Es Necia Y Tropieza Porque No Ven Ciegos Y Lo Peor De Todo Es Que La Gente Anda En Un Círculo Vicioso Tropezándose Con La Misma Piedra No Aprenden A Brincar Porque Porque Son Ciegos Conocimiento La Justicia Es Luz Hermano La Gracia De Cristo Es Luz La Verdad De Cristo Es Luz Y Esto Es El Contraste Con Las Tinieblas Cuáles Son Las Tinieblas Hermano El Contraste De Conocimiento Es La Ignorancia El Que Ignora Camina En Tinieblas En Oscuridad El Que No Es Justo Se Vuelve Un Injusto Y El Injusto Camina En Las Tinieblas El Que No Tiene La Gracia De Dios El Perdón Camina En Su Maldad Oscurecido Entenebrecido En Sus Males Fracasando Siempre Deteriorada Su vida Y su Corazón Y deteriorando Todo lo que está En su entorno Porque su Contaminación Hace hermanos Que se diluya Lo que tiene Y lo que Dios Le ha Dado Alrededor Familia Hijos Salud Economía Estar Muy Serio No se Enojen Conmigo El Señor Nos está Diciendo Vosotros Sois Sal Vosotros Sois Luz Y la Luz No es Para que Tú Seas El Iluminado El Aplaudido El Centro Del Mundo De la Humanidad El Centro Del Universo Que Todo Gira Alrededor De Ti No 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 Espérame Dice La Escritura Que Nosotros Somos La Luz Para Que Vean Vuestras Buenas Obras Y Glorifiquen Al Padre Que Está En Los Cielos La Gloria Seguirá Siendo De Dios Porque En Mis Fuerzas Y Mis Posibilidades Soy Tinieblas Y Tengo Sal Insípida Pero En Cristo Jesús Y Con La Presencia De Dios Hermanos Brillamos Con La Gloria De Dios Se Acuerda De Aquel Canto Precioso Brilla En El Sitio Donde Estés Brilla En El Sitio Donde Estés Con Tu Luz Algún Alma Puedes Salvar Dígan Ame Los Brillosos Ahora Dígan Ame Los Opacos Ahora El Mensaje Esta Mañana Es Bien Sencillito Con Cierta Simplicidad Pero Con Mucha Profundidad Y Para ello Quiero Quiero Contextualizarlo Con Efesios Capítulo 5 Versículo 1 Al 16 La Razón De Ello Es Que Amados Dios Nos Está Llamando A Ser Más Sípida La Sal Y Más Brillante La Luz Porque La Batalla Va A Reciar Va A Reciar Hermano Pero Hermano Le Vamos A Ganar Porque El Todopoderoso Está De Nuestro Lado Hermano Y Dios No Ha Perdido Una Sola Batalla La Vamos A Ganar Hermanos Parece Que El Mundo Hermanos Gana Guerritas Gana Batallitas Por Ahí Y De Vez En Cuando La Iglesia Es Avergonzada Con Alguna Situación O Diz Que La Iglesia No Porque Ni Iglesia Son Pero De Alguna O De Otra Manera El Enemigo Se Atribuye Ciertas Victorias En La Política Como Pasan Algunas Leyes Lo Que Está Sucediendo En El Mundo Lo Que Está Sucediendo En La Sociedad Con La Autorización Con El Decaimiento De Lo Que Significa La Institución Del Matrimonio Etcétera Etcétera Muchas Cosas Están Pasando Pero Dios Está En Su Trono Amén Santos No Se No Se Deprima No Se Esconda No Se Asuste El Mundo Es El Mundo Sobre Todas Las Cosas Somos Más Que Victoriosos Por Medio De Aquel Que Nos Amó Por Medio De Cristo Jesús Pero Hay Que Leer El Texto Efesios 5 1 Al 16 Ya Lo Tienen Ahí Va Listos A ver A cuántos De Ustedes Les duele Lo Que Vamos A Leer Le Tiene Le Tiene Que Doler Dice El Uno Sed Pues Imitadores De Dios Como Hijos Amados Ahora Como Imitadores De Dios Hermano Por Eso Cristo Fue Revelado En Carne Ejemplo Tenemos Amén Amados Lease Todo El Sermón Del Monte Mire Todos Los Evangelios Observe Las Cartas Paulinas Las De Pedro Y Va A Encontrar Las Características De Un Dios Que Se Ha Hecho A La Forma De Nosotros Humano Reflejado En Cristo Jesús Sed Pues Imitadores De Dios Como Hijos Amados Dos Andad En Amor Como También Cristo Nos Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Nosotros Ofrenda Y Sacrificio A Dios En Olor Fragante Listos Con El 3 Ahí Le Va Fornicación Pero Fornicación Y Toda Inmundicia O Avaricia Ni Aún Se Nombre Entre Vosotros Pastor Se Valen Al Casino Pues Dele Tiniebla Eres Dale Porque Hermanos Que Lo Lleva A Que Va La Gente A Un Casino Alimentar Su Avaricia Hay Cosas Hermanos Que Que A veces La Iglesia Las Ha Aprobado O Las No Tanto Aprobar Las Pero Las Tolera Vamos A llegar El Momento En Que Si Seguimos Leyendo La Biblia Y Atendiendo Lo Que El Texto Dice Nos Van A Tachar De Extremistas El No Aceptar Una Relación Homosexual O Una Relación Lésbica Nos Van A Venir A Tachar De Racistas Nos Van A Venir A Tachar De Agréguen Lo Que Usted Quiera Los Profetas Del Antiguo Testamento Fueron Rechazados No Son Como Los Profetas De Hoy Que Nunca Le Atinan Y Todo Mundo Les Aplaude El Profeta Era El Que Señalaba El Pecado Del Pueblo Y Era Odiado Era Rechazado Era Era Un Personaje No Querido Y No Aceptado Por La Sociedad Si El Espíritu Del Profeta Está Sobre Esta Iglesia Y Somos Una Pal Una Iglesia Profética El Profeta Señala Lo Que Está Incorrecto Ante Los Ojos De Dios Uy Ya No Yo Pensé Que me Iba Profetizar Bendición Pastor Pastor Fornicación Inmundicia Avaricia Ni Aún Se Nombre Entre Vosotros O sea Ni Siquiera Lo Platiques Ni Siquiera Lo Converses Mire Ya Empezó La Eso Se lo Tengo Que Mencionar Porque Ya Me Hicieron La Pregunta Pastor ¿Qué Pasó? ¿A Poco Se Enojó Porque Los Rams Vendieron Al Mariscal Ya No Lo Miro Mencionar Nada Ni Decir Nada Yo Sigo Siendo Fan Me Encanta El Fútbol Americano Me Siento Lo Veo Cuando Voy Al Estadio Voy Pero Desde Que Se Metieron En Políticas Y En Interpretaciones En Idealismos En Querer Exaltar Cosas Que No Son Correctas Hermanos Ni Se Mencione Ya Ni Se Mencione Ya Entonces No Eran Los No Ya No O sea Ya Ni Se Mencione Hay Cosas Más Importantes No Sé Si Me Está Entendiendo Hermano Ahora Si Usted Le va A los Doyers Pues Seguiré Orando Por Usted Amén Dele O Si Le va A América Tantito Peor Está Bien Nadie Es Perfecto En Este Mundo Salva A los Dios Pero Pero No Podemos Distraernos No Sé Si Me Entiende Cuando Dicen No Se Mencione Yo Yo Lo Yo Interpreto De Esta Manera No Se Distraigan No Te Distraigas Si Ve Si Véralo Cómprate La Camiseta Si Quieres Súdala Si Quieres Pero No Te Olvides Que La Prioridad Es Dios La Prioridad Es La Justicia De Dios Y Lo Que Es Incorrecto Se Tiene Que Señalar Cuatro Ni Palabras Deshonestas Ni Necedades Ni Truanerías ¿Sabe Lo Que Son Truanerías Hermano Van a Ligereza Y Necedad Truanerías Es Cuando Así Nomás Te Salen Las Cosas Malas Así Como Muy Muy Naturales En Tu Vocabulario Una Necedad Muy Natural Vuelvo Ni Truanerías Que No Convienen Sino Antes Bien Acción De Gracias Cinco Porque Sabéis Esto Que Ningún Fornicario O Inmundo O Ávaro Que Es Idólatra Tiene Herencia En El Reino De Cristo Y De Dios Versículo 6 Nadie Os Engañe Con Estas Palabras Vanas Porque Por Estas Cosas Viene La Ira De Dios Sobre Los Hijos De Desobediencia 7 No Seáis Pues Participantes Con Quien Ay Pastor Tan Bonito Que Estaba El Culto Porque En Otro Tiempo Eras Tinieblas Mas Ahora Sois Luz En El Señor Andad Como Hijos De Luz Porque Porque Fruto Del Espíritu Es Toda Bondad Y Justicia Y Verdad 10 Comprobando Lo Que Es Agradable Al Señor Y No Participéis En Las Obras Infructuosas De Las Tinieblas Sino Más Bien Que Dice Su Biblia Reprenderlas Porque Vergonzoso Es Aún Hablar De Lo Que Ellos Hacen En Secreto Amén Amados Más Todas Las Cosas Cuando Son Puestas En Evidencia Por La Luz Son Hechas Manifiestas Porque La Luz Es Lo Que Manifiesta Todo Por Lo Cual Dice Despiértate Tú Que Duermes Y Levántate De Los Muertos Y Te Alumbrará Cristo 15 Mirad Pues Con Diligencia Como Andéis No Como Necios Sino Como Sabios Aprovechando Viene El Tiempo Porque Los Días Son Amados Somos La Sal Somos La Luz Ahora Aquí Viene Pastor Ya Lo Entendí Soy Sal Soy Luz Ya Entendí Que Las Cosas Malas Hay Que Rechazar Reprender Las No Ser Participantes Con Ellos Hay Que Ser Santos Hay Que Señalar Los Males Hay Que Vivir Con La Bendición Del Señor Pero Como Tres Cosas Le Voy A Rápidamente Tres Cosas Cómo Se Detiene El Mal Cuando Somos Sal Y Somos Luz Número Uno Tres Cosas Rápido La Primera Oración La Iglesia Debe De Permanecer En Oración 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 Cubre A tus Hijos Con Pide 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 Señor Que Dios Guarde Los Tuyos Pide Clámale Vente Al Ayuno Vente A la Oración Vente A las Reuniones De Oración Hermanos Si hay Algo Hermano Que Me He Sentido Muy Contento Que Me He Sentido Muy Bendecido Es Ver Hermanos Como En Este Llamamiento Que Se Le Hizo A La Iglesia La Iglesia Respondió De Una Manera Tan Maravillosa Bueno Hay Una Gran Cantidad De Pueblo Cada Viernes Buscando A Dios Regularmente Son Primeramente El Primero El Segundo A veces Hasta El Tercer Reunión Y Ya Después Se Comienza A Desvanecer A Diluir Pero En Esta Ocasión No Porque La Gente Está Entendiendo Que Este El Poder De Dios El Que Necesitamos Para Poder Salir Avantes En Esta Batalla Y Lucha Que Tenemos Oración Número Uno Oración Número Dos Predica El Evangelio Háblale A Tus Hijos Del Señor Testificales Del Amor Del Señor Revela Sé Luz Predica La Palabra Tiempo Y Fuera De Tiempo Enseña Redarguye Reprende Con Amén Amados Número Uno Oración Número Dos Predica El Evangelio Esa es la Manera En que Eres Sal Y Que Eres Luz Y Número Tres Vive El Testimonio De Cristo Para Que Vean Vuestras Buenas Obras Y Glorifiquen A Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Las Obras No Te Dan Salvación Pero Las Obras Son El Fruto De La Salvación Por Gracias Soy Salvos Y Ahora Que Eres Salvo Nacido De Nuevo Tú Te Envuelves Participas Trabajas En Las Buenas Obras Que Dios Te Ha Puesto Y La Iglesia Está Para Eso Para Establecer Buenas Obras Para Amar Para Bendecir Para Cuidar Para Restaurar Para Levantar Para Adorar Para Glorificar A Dios Participa Envuélvete La Importantes Que La Gente Mire Que Amas A Dios Que Le Sirves Que Eres Fiel Que Si Luchas Y Batallas Y A veces Tropiezas Pero Te Levantas En El Nombre De Cristo Jesús Y Sigues Adelante Que Tus Hijos Cuando Crezcan Jamás Jamás Te Vayan Hermano A Reclamar Algo Que Hiciste O Que Viviste Que Fue Injusto O Que Fue Malo O Un Maltrato O Una Violencia Me Están Comprendiendo Santos Para Que Vean Para Que Vean Que La Gente Vea Y Glorifiquen A Dios Que Está En Los Cielos Allá Hay Un Pueblo Que Ama Un Pueblo Que Perdona Un Pueblo Que Persevera Allá Hay Un Pueblo Santo Identificado Por Pecadores Los Pecadores Teme Dicen Es Diferente Ella Es Diferente Testimonio Vivo Amén Amados Déjeme Cerrar Con Esto Lléveselo En Su Corazón Yo Sé Que No Fue Muy Agradable Pero Es Necesario Que Lo Escuche Somos Sal Y Somos Luz Nosotros Detenemos Los Males Y Avanzamos Con Los Bienes De Dios La Sal Detiene La Corrupción Detiene Los Pecados Detiene La Oscuridad Y Las Tinieblas Y Todas Esas Cosas Malas Ni Siquiera Se Mencionan Entre Vosotros Nosotros Detenemos Al Mal En La Puerta De Mi Casa El Mal Se Detiene No Entra No Lo Dejo Entrar Porque Mi Casa Es Una Casa De Luz Que Ilumina Que Bendice Y Que Prospera La Iglesia El Ministerio La Obra Del Señor Se Mantiene Se Sustenta No Vamos A Permitir Si Restauramos Al Caído Si Ayudamos Al Pecador Si Lo Bendecimos Si Vamos Por Ellos Pero No Traigas El Pecado No Vengas A Manchar La Casa Del Señor Amén Amados Porque Somos Sal Porque Somos Luz Pongámonos De Pie Por Favor Por